Los átomos tienen unas partículas positivas, alegres, bien chidas, viendo siempre la mejor parte protón, siempre positivo, nunca impositivo. Muy buenas tardes, estamos aquí en su programa Protón, siempre positivo, nunca impositivo. Pues bien, pues el día de hoy nos da mucho gusto poderlos saludar en esta ocasión. Estamos, bueno, pues ya a mediados del mes de abril, estamos en el periodo de Pascua, así que a todos les deseo unas muy felices Pascuas, unas extraordinarias Pascuas de resurrección. Y de hecho, bueno, pues estamos en el periodo todavía más festivo, todavía es la fiesta más grande de la iglesia, la resurrección. Todavía estamos en este periodo, pues, de mucha más alegría porque todavía nos encontramos dentro de la octava de Pascua, es decir, toda la semana se festeja como si fuera el mismo domingo de resurrección, el mismo domingo de la Pascua, Florida. Entonces, toda la semana, pues, es de una inmensa alegría, ¿verdad? Entonces, pues a todos ustedes, unas muy, muy, muy felices Pascuas. Bueno, el tema de lo que vamos a tratar el día de hoy dentro de nuestra sesión de El Santoral, pues vamos a hablar precisamente de la conclusión, digamos, de esta semana de octava de Pascua, que concluye precisamente, pues bueno, con el segundo domingo de Pascua, no sé si ya nos pertenece a, pues a la siguiente semana, pero, pues siendo la octava, pues va de domingo a domingo, ¿verdad? Pero el domingo segundo de Pascua también se le conoce como domingo de la Divina Misericordia, el segundo domingo de Pascua o de la Divina Misericordia. Y bueno, pues este día, pues tiene algunas, pues, providencias extras, como por ejemplo ganar la indulgencia plenaria el día de la Divina Misericordia. Entonces, bueno, pues de eso vamos a platicar en nuestra sesión del Santoral, un poquito acerca de la Divina Misericordia. Y bueno, pues para centrarnos en la fiesta de la Divina Misericordia, que bueno, pues Dios nos presta vida, pues celebraremos este próximo domingo. Y bueno, pues también dentro de nuestro tema principal del programa, pues vamos a hablar acerca del papá emérito Benedicto XVI. Bueno, pues evidentemente son muchas las fechas que podemos ir señalando importantes dentro de la vida del papá, del papá emérito. Pero en estas fechas de mediados de abril, bueno, pues vamos a celebrar lo que sería un aniversario más de haber subido a la Cátedra de San Pedro, pero también un aniversario más de lo que sería su nacimiento, o sea, su cumpleaños, ¿verdad? Pues en estas fechas 16, 19 de abril, pues también son muy significativas. Y por eso, aunque teníamos ya la entrevista de algún tiempo hacia atrás, pues dijimos, bueno, ¿cuál será la fecha adecuada? Bueno, estuvimos viendo. Y bueno, pues como en estos días se celebran estos dos aniversarios, pues decidimos utilizar este día, viernes 14, para poner esta extraordinaria entrevista que tenemos con el doctor Oscar Perdiz, es del Pontificio Instituto Teológico de Juan Pablo II, para las ciencias de la familia. Entonces, bueno, les va a gustar mucho, la verdad es que es una persona extraordinariamente culta, y su charla, bueno, pues muy, muy, muy amena. Entonces, yo creo que lo van a disfrutar tanto como yo. Bueno, así es de que vamos a nuestra primera sección, que es la de El Santo Oral. Perfecto, pues estamos de nuevo aquí con ustedes, ya nuestra primera sección, que es la de El Santo Oral. Bueno, pues para poner un poquito las piezas sobre el tablero. Pues estamos hablando de la fiesta de la Divina Misericordia, que se celebrará el próximo domingo. Bueno, pues esta fiesta parte, pues de unas revelaciones que tuvo una monja polaca hacia principios del siglo XX, digamos el primer tercio del siglo XX. Y bueno, pues Jesús se aparece a esta monjita sobre Faustina Kowalska. Incluso desde antes de ser monja, bueno, pues él tenía todo este plan sobre la persona de Faustina. Y bueno, pues también tuvo sus avatares, ¿verdad? Algunos momentos en los que no estaba tan convencida de que hubiera que ser religiosa, etcétera. Pero bueno, el hecho es de que Dios utiliza los dos medios a su alcance para llevarla a la vida religiosa. Y bueno, pues así lo consigue, ingresa en una orden allá en Polonia. Y bueno, pues posteriormente va teniendo revelaciones de Jesús Misericordioso, de precisamente esta infinita misericordia de Dios. Y bueno, pues ella va escribiendo sus experiencias en un diario que, pues la verdad es que es muy muy socorrido, mucha gente consulta, lee el diario de Faustina. Y bueno, pues va también tejiendo toda esta devoción, bueno, no Faustina, sino a través de las revelaciones de Jesús, va tejiendo toda esta devoción a la Divina Misericordia. Yo cuando la conocí, pues tiene bastantes años de uso, me di cuenta que, bueno, pues el mundo entraba en una situación muy complicada. Estoy hablando de principios de los años 30. Y bueno, pues la Segunda Guerra Mundial comienza en el 39 y todos conocemos, verdad, todos los horrores que ocurrieron en esta, pues en esta terrible guerra, la peor me atrevería a decir hasta el momento en la historia de la humanidad, en la que, bueno, pues conocemos los campos de concentración, las cámaras de gas, la bomba atómica, verdaderamente, verdaderamente una guerra mundial, prácticamente se proteló en todos los continentes, y bueno, pues seis millones de personas de religión judía sacrificados en estos campos, otros tantos millones de chicanos, otros tantos católicos también, sacerdotes religiosas muertos en los campos de concentración, y bueno, pues todo tipo de personas, incluso personas homosexuales, etcétera, enfermos mentales, fueron también sacrificados en, entre comillas, verdad, en el altar del nacionalsocialismo, del nazismo, ¿no? Entonces, bueno, pues como que Dios se adelanta a toda esta situación, pero no solamente para la situación de la Segunda Guerra Mundial, sino a todo lo que vendría en el siglo XX, y todavía también, evidentemente, en el siglo XXI, ¿no? Como vemos también estos ataques de la ideología de género, donde realmente perdemos la percepción de la realidad, y bueno, pues entramos como en un mundo completamente gaseoso, donde parece que nada es lo que parece, y bueno, pues Dios va revelando esta infinita misericordia de Dios, en la que realmente ningún pecado no es perdonado, salvo el pecado contra el Espíritu Santo, que es, todos sabemos, y si no lo saben, pues aquí estamos, para contárselos, pues es no pedir perdón, ¿verdad? El pensar que, que nuestro pecado es demasiado grande para la misericordia de Dios, o no acercarse a pedir perdón, ¿no? Pues eso es, lo único que nos puede alejar del perdón es no pedirlo, por eso incluso una persona en el hecho de muerte puede sinceramente arrepentirse, buscar en su corazón amor a Dios, y pedirle perdón. Pero bueno, ¿cuáles son, digamos, algunos de los regalos que nos da Jesús misericordioso en esta devoción? Bueno, pues primero todos encontraremos, pues, en algún libro de imágenes, o en el internet, o quizás en su propia parroquia, pues la figura de Cristo, ¿verdad? Que tiene estos dos rayos que van saliendo de su corazón, uno color rojo, y uno color, a veces lo pintan blanco, a veces lo pintan azul, entonces un rayo color pálido, digamos. Bueno, es una de las, uno de los ingredientes o de los elementos de la divina misericordiosa, que es la imagen de Jesús misericordioso. Él se le aparece a Sor Faustina y le pide que pinte una imagen como la que ve. Y bueno, después ella trae su mejor esfuerzo, pero después se le encarga a un pintor profesional, pues para que, pues le dé la mejor forma, ¿no? Entonces una vez es esta, ¿no? La imagen de la misericordia. Otra cuestión, pues, que también se nos da en esta devoción, es la coronilla de la misericordia. Es una oración muy, muy, muy breve, que se reza normalmente en un, en un rosario normal, común y corriente, pero en realidad, eh, por la cantidad de oraciones y por, o lo cortas también, que son las oraciones, pues en poco menos de, o mejor dicho, un poquito más de cinco minutos, se puede rezar la, la coronilla. Y bueno, pues Dios la, nos la ofrece, pues para siempre, o sea, para cualquier momento de nuestra vida, pero bueno, pues especialmente, pues en un momento ya cercano, cercano a la muerte, ¿no? O también, pues para rezarla por algún, por algún moribundo también, pues pues encontramos la imagen, la coronilla de la misericordia. Otro elemento que también, eh, nos regala, y es muy poco conocido también, es la hora de la misericordia. Él también le revela a su Faustina que a las tres de la tarde, como es la hora en la que él fallece, a esa hora, bueno, pues se abren las compuertas de su corazón, y todo aquello que le pidamos, pues nos lo va a conceder, ¿verdad? Evidentemente, pues no vamos a pedir el mal para otra persona, o no vamos a pedir algo que resulte absurdo, o algo que nos haga mal, ¿verdad? Pero digamos, todo aquello que vaya de acuerdo a su voluntad, todo aquello que sea bueno, provechoso, todo aquello que busque el bien del otro, pues seguramente lo concederá, o él verá cómo, cómo saca el mayor bien para, para nuestras peticiones, ¿no? Entonces, si ustedes pueden, eh, tener en cuenta, estar pendientes a las tres de la tarde, ya saben que es hora de la comida, o, o no sé, que suene su reloj, pero a las tres de la tarde, por ser la hora de la muerte de Jesús, él nos concede aquello que le tiramos, así, literalmente. Y bueno, también llegamos al punto también de la fiesta de la misericordia. Eso está también muy ligada a la novena de la misericordia. Él también le va diciendo a su hermosina que desde el Viernes Santo hasta la víspera de la misericordia, que sería el sábado. Eh, pues le vaya presentando diversos grupos de almas, ¿no? Los pecadores, eh, los devotos de la misericordia, los hermanos separados, etcétera. Eh, pues para que también les regalen muchas, muchas gracias, ¿no? Y esto termina, ¿verdad? En la víspera de la fiesta de la misericordia. ¿Y qué pasa en la fiesta de la misericordia? ¿Y por qué queremos recordar esta fecha en este programa? Bueno, lo que Jesús le promete a Sor Faustina en este segundo domingo de Pascua es que aquel que se confiese y comulgue en este día va a recibir el completo perdón de todas sus, de todos sus pecados y penas temporales. Entonces también eso, pues, equivale, pues, a dos cosas, ¿no? A una indulgencia plenaria, por decir algo, y por otro lado, eh, pues, a estar, pues, como recién saliditos de la fila bautismal, ¿no? O sea, completamente limpiecitos de todo a todo, como bebés recién, recién mojaditos de su mollera, así literalmente, ¿no? Entonces, pues, para, para poder, eh, pues, tener esta, esta gracia de la fiesta de la misericordia, bueno, pues, hay que confesarse, comulgar, evidentemente rezar por las intenciones del Papa, como toda indulgencia plenaria, y bueno, pues, también tener un acto hacia la devoción de la misericordia, quizás ponernos delante de la imagen de Jesús misericordioso y decir alguna, alguna oración, alguna jaculatoria. Eh, en muchas iglesias se hacen algunos eventos festivos, precisamente por el domingo de la misericordia, quizás participar de este, de esos eventos, pero también, por ejemplo, las personas que están enfermas, o que no pueden salir de casa, o que están imposibilizados para salir y estar en la iglesia, también pueden hacerse acreedores a esta, a esta fiesta, bueno, pues, tomando en cuenta, verdad, pues, las limitaciones que tienen para, para moverse. Entonces, la verdad es que es una oportunidad muy, muy, muy linda, muy, muy importante, donde, pues, todos, eh, pues, podemos participar de la divina misericordia, y, bueno, pues, que nuestros pecados queden, pues, completamente eliminados, dirían, computaciones, completamente borrados, el disco duro de la RAM, de la ROM, y de la REM, es completamente bien, ¿no? Entonces, les recuerdo, este segundo domingo de Pascua, es la fiesta de la misericordia, eh, que necesitamos, bueno, pues, confesarnos, convulgar, empezar por las intenciones del Papa, eh, Padre Nuestro, Ave María, Gloria, y crezco, y hacer algo en relación, ¿verdad?, con, eh, la divina misericordia, o con, pues, Jesús misericordia, ¿no? Realmente es muy fácil, realmente es muy sencillo, y el, el regalo, pues, el premio, pues, es inmensa, ¿no? La verdad es que es inconmensurable, completamente desproporcionado, digamos. Pero, bueno, pues, esto, eh, pues, es una extraordinaria noticia, una noticia que nos da mucho gusto poder hacerla presentar a todos ustedes, y, bueno, pues, también una invitación para que, pues, también cada quien vaya profundizando un poquito, esto es simplemente una, un huequito de pájaro respecto de, de esta gran devoción, ¿verdad? Bueno, simplemente el libro de doctor Faustina, pues, es bastante amplio, bastante grueso, pero, pues, realmente, eh, vale mucho la pena conocer toda la, toda la devoción a la divina misericordia, bueno, pues, estar, eh, pendiente, ¿verdad?, de esta imagen, que también es muy bonita, entender los significados que encierran cada una de sus partes. Por ejemplo, en esta, en esta imagen es muy bonito como, eh, Jesús tiene un paso delante, un pie delante y otro detrás, es decir, va caminando, ¿no? Y, por ejemplo, también tiene un brazo arriba, está venciendo, entonces, la verdad es que es, es bonito, todo lo que tiene que ver con la divina misericordia, pues, no sé, es muy útil, muy provechoso, y, bueno, es un motivo de gran alegría. Bueno, pues, eh, dicho lo anterior, pues, espero que ustedes también quieran participar de la devoción y de la fiesta, que es el próximo domingo. Y, bueno, pues, eh, aquí terminamos nuestra sección de El Santoral, vamos a nuestra sorpresa musical, y continuamos aquí en Protón, siempre positivo, nunca en positivo. Don't remind me, I'm mindin' my own damn business. Don't try to find me, I'm better left alone than in this, it doesn't surprise me. Do you really think that I could care if you really don't like me? Find somebody else, it could be anyone else out there. No friends, I don't never want to see you, and I never want to miss you again. One thing, when you're angry, you're a trick, and then you treat me like a girl with nothing. No friends, I don't never want to see you, and I never want to miss you again. It'll happen again, oh, what's happening over and over again? No friends, I don't ever want to see you, and I never want to miss you again. One thing, when you're angry, you're a trick, and then you treat me like a girl with nothing. Don't remind me, I'm mindin' my own damn business. Don't try to find me, I'm better left alone than in this. Don't remind me, I'm mindin' my own damn business. Don't try to find me, I'm better left alone than in this. Don't remind me, do you really think that I could care if you really don't like me? Find somebody else, it could be anyone else out there. No friends, I don't ever want to see you, and I never want to miss you again. One thing, when you're angry, you're a trick, and then you treat me like a girl with nothing. Don't remind me, I'm love you again. No friends, I don't ever want to see you, and I never want to miss you again. One thing, when you're angry, you're a trick, and then you treat me like a girl with nothing. Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Qué tal? 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 Que tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No? ¿Qué tal? 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 es entre la conciencia y la verdad. A veces, para el mundo, la posmodernidad nos propone que seguir nuestra conciencia, que todo lo que tu conciencia te diga es verdad, es bueno, de hecho, no señor. La conciencia debe tener siempre un elemento externo, es la verdad, o sea, no puedes separar la conciencia de la verdad, la conciencia y el objetivo, pero tampoco te puedes imitar a ser heterónomo, o sea, que te digan desde fuera lo que tienes que hacer. Al final, tú eres, de alguna manera estás solo, eres el último, la conciencia es el último guardia, es el grado en el que se decide, tú decides, tú eliges lo que está bien, entonces, la obediencia a la conciencia, de esa conciencia, terminada por el faro de la verdad, teológicamente, de la fe. Entonces, eso daría bien para mucho también la conciencia, la libertad, la ley, la libertad de ese tipo de... Además, ya los vemos en algunas encíclicas de como a un fondo, pero en una huella, de lo que sí quiero, que está suavemente ahí. Y otros dos arcos, que son, sobre todo pensando en sus encíclicas, la potencia, la fortaleza con la que presenta, por ejemplo, nuestra vocación a Amar, integrando los grados del amor, y no condenando unos, creándose con otros, integrando enteros con el árabe, por ejemplo. Y una cosa que a mí en particular me gustó mucho, es que dedicó muchas catequesis a aprender, a que nosotros aprendimos, nos expuso obras de ronvidas, de santos, y eso fue, pues hasta cierto punto, no, claro. Porque todo lo que aprendemos a Amar, todo lo que aprendemos, o sea, lo que tenemos que hacer, pues siempre a través de historias. Si vamos a aprender, o sea, de las historias, o a la invitar, o vamos a tener como modos, a los abosos, o a los héroes, o a todos los ámbitos, pues evidentemente el resultado va a ser diferente, ¿no? Y en la actualidad, pues en general, se sigue mucho a los famosos, aunque yo, no me de los famosos, y a la mayoría de ellos son seres que dejan bastante que desear, no tienen absolutamente nada que aportar, y pues si no somos críticos, vamos siguiendo, o vamos influencers, etcétera, y pues este hombre nos presenta verdaderos, grandes jóvenes que son los santos. ¿Sabes una cosa? Me llama mucho la atención, que usted menciona al principio, que fue un conciliador, un gran conciliador, cuando en realidad lo que se hablaba de él en prensa, y la opinión de muchas personas, era todo lo contrario, ¿no? Que era duro, que pues únicamente le importaba como un cierto esquema, digamos, y ahora, bueno, pues usted nos menciona que en realidad muchas de sus obras, muchos de su quehacer, fue conciliar, es interesante, ¿eh? Sí, bueno, la prensa, en general, siempre hay excepciones, pero en general, pues suele ser amarillista, le importa vender, más que decir la verdad, en muchas ocasiones, como siempre, y también, pues se deja llevar buenos prejuicios, y pues todos los prejuicios son bastante pobres, y es decir, un tipo de prejuicio sería, este hombre, es alemán, creo, seguramente fue nazi, no tiene sentimientos, es un ser, no sé qué, un señalado que viene a decir, a la gente lo que tiene que hacer, y, pues nada de fósforo, nunca nos conocemos a la nazi, en general, así que incluso como, es un estereotipo, se me da cuenta que son, bonachotes, culturales del sur, bonachotes, diviertos, y, además, cuando yo lo traté, volvadas en un par de ocasiones, y, con persona, pues era sumamente atento, afable, hasta incluso con ciertos rasgos de timidez, pero siempre dispuesto a, a eso, a dialogar, a preguntar, a escuchar, era una persona que no estaba hablando, de noche, de sí mismo, sino que, se interesaba, y con una más, entonces, claro, detrás de eso, no solamente hay, una cuestión académica, profesor, hay, todo un trabajo personal, de virtudes, de, verdaderamente, de educación, de saber estar, de buenas maneras, en cuanto a lo que entendemos por eso, y, bueno, yo invitaría, a que lejiéramos, sus escritos, incluso si podemos ver algún vídeo, en alguna de sus conferencias, sobre sus, no sé, de alguna de verdad, de alguna de sus, de sus catequesis, vamos a ver, que no se ve, de una persona, muy, como muy, es muy conciliadora, muy sencilla, y tiene un trato exquisito. Sí, fíjese que, bueno, yo, cuando todavía él era papa, me di, ya ve, cuando él, pues levantó la excomunión, a los, a los, de la sociedad, de la fraternidad sacerdotal, de San Pío X, conocido más bien, como los lefebristas, levantó la excomunión, pues, como invitándolos, a que volvieran a la, a la iglesia católica, y la verdad es de que levantó, mucho revuelo, y la verdad es de que, incluso hasta, hasta cierto rechazo, esa decisión, y él, posteriormente, escribió una carta, donde decía que, él esperaba que, donde hubiera mayor comprensión, de su decisión, hubiera sido dentro de la iglesia, ¿no? Pero dice que, en realidad, ahí fue donde hubo más, conflicto, y cuando leí esa carta, efectivamente, pues, yo nunca, nunca, digamos, lo traté de manera personal, pero me di cuenta, que tenía un corazón, muy sensible, muy tierno, porque, realmente, esa carta, era propiamente, como una queja, o sea, como, como cuando alguien, le hace una grosería a su papá, y el papá dice, oye, pero, 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 ¿por qué? ¿Qué te pasa? ¿No? Realmente, creo que tenía un corazón, muy, muy tierno, muy sensible, y, lo que usted menciona, de lo de la timidez, también esta, Valentina Larraqui, que mucho tiempo, ha cubierto el Vaticano, prácticamente, su vida, como corresponsal, ha sido ahí, también mencionaba eso, que, que en realidad, tenía, tenía timidez, sucede a una persona, en general, tímida. Sí, y, muy, como, en cierto punto, eh, en su personalidad, como muy, muy interior, cuando hay, suficientes tesis, de humor, las personas que, mentalmente, incluyen, muchos ámbitos, son, suelen ser, personas, no superficiales, sino profundas, incluso, con los restos de 10, o sea, por otro lado, pues es una persona, fiel a su, que ha trabajado mucho, su personalidad, pero, sabe que también tiene, es un temperamento, y pues es, hasta en eso, es bastante transparente, ¿no? No va a fingir, ni va a ser, ni va a imitar, por ejemplo, pudo haber imitado, o a todos, o a todos, no, una autenticidad, unidad, o sea, es quien es, con transparencia, o sea, raro, a alguien le gustará, y a otros, no le gustará, pero, o sea, no, no tiene, o no tenía como criterio, que ir a, o el aparecer, o el quedar bien, y a toda costa, con todos, hace eso, no suelen, que quedar mal, con todos, no fue la única ocasión, en la que expresó su decepción, respecto a, la decepción, de su pensamiento, o de alguna afirmación. Profesor, ahora pasando un poquito, a sus textos, a sus escritos, que básicamente, es imposible, porque me parece, que escribió más de 150 libros, y además, si contamos los documentos, de la congregación, para la doctrina de la fe, y bueno, pues es una obra, imposible, prácticamente, no, sin embargo, mucho de su pensamiento, lo concentró, en esta obra, de tres tomos, de Jesús de Nazaret, bueno, Jesús de Nazaret 1 y 2, y la infancia de Jesús, que forman el cuerpo completo, ¿no? ¿Qué comentario nos daría, acerca de su pensamiento, en mucho, pues está integrado, en estos, en estos libros? Bueno, pues, esta trilogía, es, eso, tiene como tema, una, eso, la cristología, que es, una de sus preocupaciones, más importantes, ella había escrito, algún libro, de cristología, por ahí, entre sus libros, para poder entender, Jesús de Nazaret, que es, se va a convertir, en un clásico, libro, que estudia, presenta, de una verdad, riquísima, incluso deliciosa, la vida de Jesús, pero está, o sea, Jesús, el Cristo, será sus, hombre y Dios, y, pero está en la línea, de uno de los grandes clásicos, por ejemplo, de Romano, Guadini, y, el Shot, y otros, que han, cargada, de otros, muchos, también, pues, opositar, solamente algunos, son grandes estudiosos, y, pues, tiene su propiedad, digamos, versión, pero bueno, antes, para entender esto, pues, que también, meterla a libros como, Introducción al Cristianismo, eh, Fe y Futuro, o sea, la escatología, el sentido, de acuerdo, de la, la especie, vamos a llamarle a Manuel, lo que es mucho más que Manuel, una reflexión teológica, sobre el sentido de la Iglesia, sobre la Eucaristía, esto como teólogo, sobre, eh, bueno, María, su ser, y su función, dentro de la Iglesia, eh, creación y pecado, etcétera, entonces, son como, antecedentes, de esta, como la palabra, que es, Jesús de Nazaret, los tomos 1, 2 y 3, eh, y bueno, también, tiene rasgos, no sabe todo su, esa Cristología, rasgos de espiritualidad, eh, de acercamiento, de tener una relación, porque al final, Jesús de Nazaret, no es una teoría, como una, como una enseñanza, o un conjunto de, de formas morales, sino que todo es, una persona amorosa, con la cual, hay que, tener un encuentro, o sea, ese encuentro, no puede ser más, que amoroso, y, pero claro, eso implica, saber quién es, porque a veces, eh, bueno, la pena, ¿no? a veces la concepción que hay, en el mismo cristianismo, sobre, la concepción que hay de Cristo, pues es bastante pobre, bastante intimista, casi casi como si fuera, un amigo invisible, y no, pues es una persona, terriblemente potente, y, eh, yo la invitaría, así, y, 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 al encuentro con una persona, es casi un libro que te leen, más que un libro que tú lees, eh, es que, es que, es que, no, un ambiente, encima de ti, y, 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 pues, es lo que enriqueces tu cultura, metes, que te da curiosidad, estirar más, eh, algunas afirmaciones, aunque, eh, el, el estilo, eh, es sumamente claro, no se puede acusar de falta de claridad en nada, entonces, eso también se disfruta mucho, eh, porque, bueno, te va llevando la lectura, una lectura sumamente ágil, y, bueno, siempre habrá algo que no entendemos, pues, eso nos debería llevar también a la evolucionar, a la investigación, porque, como tú has dicho, si la visitan a muchísimos autores, eh, o habla de, o, de otros personajes, o corrientes, o grupos religiosos o sociales que había en el tiempo de Cristo, y, aunque lo explica, solamente no todo lo va a decir, entonces, verdaderamente, pues, es un libro que todo el mundo debería leer, no solamente los cristianos, pero, bueno, comenzando por los cristianos. Fíjense que, hay un, una parte del libro que, que me llama mucho la atención, porque, uno de los, de los autores, bueno, no recuerdo ahorita el nombre, pero, uno de los, de los libros de los autores que va citando constantemente, en Jesús de Nazaret, es incluso un judío, entonces, es, es interesantísimo, como muchas de las citas, muchas de las comparaciones, las hace, eh, basado en un autor judío, precisamente, pues, bueno, es muy, muy, muy rico el, el, el texto. Eh, profesor, bueno, el Papa Benedicto, solamente hizo una, una visita a México, en el 2012, y se concentró en el estado de Guanajuato, e incluso, llegó a sobrevolar, el, monumento a Cristo Rey, allá en, en Silao, en Guanajuato, me parece que, que lo bendijo, creo que, encendió una iluminación especial, bueno, fue una misa magna, en el Parque Bicentenario, etcétera, sin embargo, eh, pues, evidentemente, la relación que un Papa tiene con un país, pues, no se limita a dos o tres días, por supuesto que creo que, eso también amplió mucho su, su panorama respecto de nosotros mismos, ¿no? Eh, no es lo mismo, digamos, conocer por, por alguna lectura, o por alguna referencia, que, que vivirlo, digamos, de manera personal y presencial. ¿Tendría usted algún comentario, acerca de la relación, de, del Papa Benedicto con México? Sí, bueno, él como, como profesor, había estado en diversas ocasiones, en el acuerdo, completamente en Guadalajara, y, pues, que fuera, digamos, ajeno, como que su visita como papá, había sido la primera, donde había estado, eh, y, y, bueno, pues, hoy no sería más que suficientemente, a través del trato con esas personas, eh, bueno, pues, la idiosincrasia, la personalidad propia, ya que, bueno, pues, es única en el mundo, es, absolutamente, identificable, eh, sin embargo, pues, también hay que tener en cuenta que es un Papa universal, muchas gracias, ¿no? preguntaba en el sentido, o, bueno, se me ocurre, que, a diferencia de un Papa, un Papa, era un Papa, prácticamente, mexicano, o sea, el pueblo mexicano, de una comunidad mexicana, eh, pues, no sé cómo ver, que persigía, además, sin que, bueno, no era un Papa, bueno, su mundo, entonces, lo persigía como un poco más, serio, frío, lejano, absolutamente para nada, el gesto de haberse puesto sombrero mexicano, cosa que, bueno, también ese tipo de, eh, manifestaciones, bueno, el hecho de haberlo, pensado, y otros gestos de todo, acercarse a, niños, que, eh, que, digamos, quizá, no les haría espontáneamente, vamos a ver que, su propia personalidad, eh, sin embargo, pues, su trato a México, siempre fue, pues, absolutamente, ligado, y concentrado, y, pues, los mensajes que dio, son bastante, no solamente específicos para México, sino esperanzadores, y esto más bien, pues, es una invitación a nosotros, en general, no sé si voy a, va a ser un poco duro, pero, en general los mexicanos, pues, nos gusta que nos apanchen, nos apanchen bien, entonces, sí, está muy, pero, también, yo, como tratar a los mayos, ¿sabes? Que también somos muy hospitalarios, y queremos estar un día y de noche con la persona, con la que hemos, que a la que hemos invitado, pero, también tenemos que hacernos una parte de conocer, sin gracia de las otras personas, porque, o sea, muchas personas, pues, los otros manchos, les puede parecer exagerados, así como, melosos, ¿no? entonces, o sea, también esforzarnos por, enriquecernos, sería una palabra, con otras formas, otras manifestaciones de ser, de la naturaleza. Claro, es de que, recordando eso, que usted menciona, incluso, en alguna visita del propio Juan Pablo II, si les decían, ¿saben qué? Pues, ya déjenlo descansar, o sea, esto estuvo bueno de las serenatas, y todo, porque no puede dormir, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, a veces, pues, en esta devoción, o en esta intensidad que tenemos los mexicanos, pues, sí, efectivamente, a veces, pues, ni siquiera respetábamos el horario de descanso, ¿no? Pero fíjese que, también el propio Papa Benedicto, como bien menciona, se dio esta oportunidad de ser espontáneo, aquí en Guanajuato, porque, incluso, hubo una, en una noche, él salió y dio unas palabras que fueran totalmente fuera de programa, lo cual, pues, era rarísimo en sus viajes, ¿no? Y sí, efectivamente, él decía que ya podía comprender por qué había esta conexión de México con el Papa Juan Pablo, decía, pues, ahora ya lo entiendo, ¿no? Y dice, pues, si ya antes rezaba por México, pues, ahora voy a rezar más, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, a pesar de, pues, quizás de algún prejuicio que pudimos saber, haber tenido en México, y quizás un poco de la propia timidez del Papa Benedicto, realmente, al final, sí hubo un click bastante especial, e incluso uno de sus acompañantes mencionó que, pues, en México lo habíamos recibido mejor que en Alemania, su primer viaje fue a Colonia, e incluso lo recibimos mejor acá que allá, entonces, pues, bueno, pues, la verdad, es algo, es algo, pues, bonito también, ¿no? Profesor, pues, ya yendo ya a la recta final de esta, de esta entrevista, de esta charla, en general, ¿cuál podría considerar usted que sea el, el legado del, bueno, ya Papa Emerito Benedicto, pues, que, pues, ya esperemos que nos esté escuchando y bendiciendo desde, desde el cielo, ¿cuál sería el legado del, del Papa Emerito Benedicto? ¿Qué pregunta tan difícil? Pues, si le ocurre que, el justo, trabajar uno personalmente, y en las relaciones, por la armonía, o sea, esa sería la palabra, armonía, ¿entre qué? Pues, entre fe, razón, entre conciencia, libertad, armonía, pues, en el trabajo, en las virtudes, en todo, lo que parte, nos está, digamos, enfocado al cristo-santismo, o sea, tener verdaderamente una relación, real, con Cristo, y desde ahí, más o menos, reordenar nuestra vida, o sea, trabajar en las fortalezas, se llaman virtudes, por lo tanto, de lo que queremos, trabajar, orgánicamente, o sea, ordenadamente, jerárquicamente, en esas virtudes, las virtudes que lo van a desde ahí, pues, ir trabajando, en las virtudes cardinales, que son, con las que verdaderamente, bueno, nos tenemos que tomar en el sello, si realmente queremos ser, personas que, no es que, algo, a Dios o a los demás, no que se limitan a recibir, y, pues las virtudes de cardinales, a su vez, no cuatro, pues, se desglosan, o sea, en otras, se dene de todas, mucho más concretas, bueno, eso, armonía, también, entre, la fe, la cultura, nos preocuparnos, si no nos gusta, o no nos aburre, ver videos, verdaderamente, crecer, en todos los sentidos, como en todas las áreas, de la vida, de hecho, vamos a citarlo un poquito, Kai, en un, eso me fue, espesante, y sobre todo, en caritas, in veritate, eh, bueno, justo, parte de eso trata, ¿no?, de lograr, pues, una armonía, integral, o lo que es el desarrollo, de la persona, nada más ganar dinero, y ser rico, o pasársela bien, o comer, ya sabe de qué manera, sino, ante todo, pues, integralmente, trabajar todas las áreas, por así decirlo, de nuestra vida, para que, pues, podamos dar un mejor, servicio, entonces, bueno, me larga mucho, pero sería, es un armonía. Y bueno, la última pregunta, es, es muy breve, ¿cree que pronto sea, sea declarado, beato, santo, cree que sea un santo súbito? No, por, eh, por muchas razones, o sea, el santo súbito, es, una, absoluta excepción, en la iglesia, pues, seguramente, pues, seguirá, por así decir, los pasos clásicos, de, eh, cuando caminamos, a los octaves, y eso no lo hace, ni mejor, ni peor, sino, pues, nuevamente, pues, es el que es, pero sí, hay muchísimos puntos, que rescatar, que podríamos apagar, y que, seguramente, terminará, conduciendo a los fanes, son fanes. Perfecto, doctor, bueno, pues, yo le agradezco, le agradezco muchísimo su tiempo, le agradezco muchísimo, pues, el haber compartido con nosotros, incluso, pues, haber preparado, eh, pues, el tema que, que le, que le sugerimos, y, bueno, pues, no hay siquiera dar algún, último comentario, etcétera. Pues, eh, les invito a hacer, tres acciones, la primera es leer, la segunda leer, la tercera, leer, eh, los documentos del, eh, del edicto, y, pues, también las escrituras, en fin. Perfecto, doctor, pues, le agradezco mucho, eh, y, bueno, pues, eh, pues, de verdad, muchas gracias. Vale, sí, un abrazo, ok, y a tu órbita, yo. Ahora formas parte de esta comunidad de partículas positivas. Te esperamos la próxima en... Proton. Siempre positivo, nunca en positivo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!